Al miedo ni lo mencionamos Y el éxito que nos lutre los zapatos No jugamos, la ganamos, no dormimos, descansamos, desatamos, no la atamos Yo sé quien me persigue, quien se quiere matar Quienes hablan de mi y quien es compa de verdad A la hora de pelear o ayudar poniendo el pecho Mucha gente queda fuera del camino muy estrecho A un compa le hago las dos Van y vienen los favores Que a mi me deben mucho en peligrosas ocasiones Y nunca hubo traiciones Me dieron de comer y un techo Y por eso mi respeto Esto no es todo esto No hay cabida pa' rastrero y pa' los chetos Bajo un tolito Improvisando Viendo el amanecer Hace 25 años y parece que fue ayer De guacho que le mando Che Como el que dice no Pero si al mismo tiempo Como el que no quiere ir en Canadá Y anda delinquiendo Como el que se quiere quedar Pero eso está saliendo Como no voy a fumar si narra cuando yo estoy viviendo Que si te pega le bajó Con pibes que eran renombrados No tenés la pasada en ningún lado Te sacaron rematando Y no te quiero al lado Ni el ojo imagilado Te fuiste sin el mono Estabas hecha una loca Que arrancá con hermanito y aplaudí como una foca La iglesia de agaso es su voluntad Que los pibes acá llevamos la política No te confundas guacho yo soy un pibe grande Fruta pa'l pajarito y la política de antes De lanza y arpones son las marcas Alta gama La rima que desata en una confusión Tus negronas se pelean entre ellas Por eso querés pegarte y te bajás el pantalón Vos me viste pelear Ustedes pegan todos juntos Llevando solo zapas deportivas y de conjunto No compro buzones ni vendo humo Primero te sandeamos y después te cortamos truchos Y no te escucho si a mi puerto es tiradera Ustedes no son buenos, lo hacemos como vos quieras Acá todos los días son una pistola aversa Y si pintas gira, también pintas gira Pelo pinta de mi rancho 3G bajo la manga y unos coquitos fumando Pasa la jarra, un par de secas Y te la sigo guitarreando En vieja y a vieja Es tu lucha centenario